Todas las divisiones como geográficas y como no hay lugar, entonces en realidad el territorio se vuelve como una cantidad de individuos que comienzan a relacionarse uno con otro y pues los colores son como los territorios que comienzan a generarse, que son dos personas que comunican entre ellas y generan su propio territorio, o sea, territorios de interacciones entre personas, porque pues una persona sola que no representa nada, pues no es territorio.